Muy contentos de realizar una nueva incorporación de textos a nuestra biblioteca que suman a toda esta estrategia de promoción de la lectura de todas las edades, de la estrategia de promoción a la lectura familiar. Y en este caso incorporamos 250 libros que fueron comprados en el marco del programa Libros por Ciento con un aporte importante del municipio y con un aporte importante también de Conavip. La biblioteca municipal está adherida, forma parte de Conavip y en ese sentido hemos podido incorporar alrededor de 250 libros, historietas, novelas, unos libros increíbles infantiles vinculados a la ciencia porque además en nuestra ciudad los niños leen mucha ciencia, leen mucha novela, leen mucha historieta y la verdad que eso es importante. Y se suma a todo un esfuerzo que hace la asociación, aquí nos acompaña Félix, su presidente, la asociación Amigos de la Biblioteca, que también en los últimos 12 meses ha hecho una incorporación de más o menos 240, 250 libros, Félix, ¿verdad? 240, 250 libros que se suman a otros tantos que hemos comprado en los últimos 12 meses. Y en ese sentido la biblioteca ha hecho una importantísima incorporación de textos de diversos géneros literarios que suman al volumen y que pueden dar respuesta a la demanda de lectura que los usuarios y usuarias de la biblioteca tienen permanentemente. Así que en toda esta estrategia que el gobierno municipal a través de la biblioteca lleva adelante, ¿cuál es? La de promover la lectura de manera permanente, sostenida, en toda época del año, porque incluso ahora hemos presentado en el calendario de esta época fuerte, educativa y cultural, una serie de actividades que tienen a la biblioteca como centro, como eje, aquí, en los barrios, en las escuelas de verano. ¿Qué quiere decir? Que este año, bueno, como sabemos, por la pandemia, no hubo Feria del Libro Internacional de Buenos Aires, que es donde se da habitualmente este programa del libro por ciento. Entonces la Conavit, digamos, acordó con las editoriales, el mismo mecanismo de compra. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros compramos tenemos un descuento del 50% del valor real del libro. Los libros, las selecciones, las hicimos nosotros. Siempre nosotros priorizamos el interés de los usuarios. Este año se dio muchísimo, muchísimo lugar a la compra de historietas, que es un género que crece muchísimo en demanda de sus lecturas. Hicimos también incorporación de historietas clásicas, como Dago, por ejemplo, que allá mi amigo estaba muy contento de la incorporación. Porque, bueno, es un género, un sector que no solamente, si bien en su comienzo se apuntó a jóvenes, es muy aprovechado también por los adultos, el espacio de historieta, ¿no? Por supuesto que seguimos con la novela, que es un género muy leído en nuestra biblioteca y prioridad siempre en el sector infantil, apostando, como decía Rafael, a lo que es más material de ciencia vinculado a la infancia y a la primera infancia. Digo, en esta era tan tecnológica y con, digamos, muchos libros virtuales que hoy se encuentran en las plataformas, ¿qué implica para ustedes apostar al libro en papel? Bueno, eso tiene que ver, la biblioteca está empezando a hacer un proceso de capacitación para poder empezar a trabajar con la incorporación de los libros digitales. Pero durante este periodo de pandemia fue prioridad para nosotros tratar de cualquier manera, por eso la Biblio es uno de los primeros servicios que reintegra, digamos, en cuarentena, fue muy importante mantener el contacto físico, digamos, no solamente con el libro, sino también con el lector. Si bien la habilitación del servicio fue recién a partir de ahora de octubre, siempre la biblioteca tuvo el contacto. Nosotros priorizamos en este momento y por esta situación pandémica, el poder acceder al libro impreso. Gracias.